El juego Con Adonis Este primer periodo, ventaja de 3 Para el plaza, atacando Meriza Penetración Que Adriss lo perdió, Meriza la tiene Y que canasto Brahma Lai Son jugadores de la posición 2 Que accionan como 1, pero no son nada Canastazo Tiene ventaja de 3 Meriza al ataque, de frente Canasto, Abasaca Minutos exactos, la ventaja para El equipo del Pierde la pelota el plaza Iriel López hasta abajo, va solo Canasto, Abasaca Hay tiempo pedido Ahora, tiempo pedido Por el equipo El equipo del